La carga está sellada. ¿Qué tal el tráiler? Se quedaron picados, ¿verdad? Para verla también. Sí, definitivamente. Y tenemos que verla. ¿Saben por qué? Porque hay una actriz boliviana que se ganó un reconocimiento distinguida a la mejor actriz en el certamen francés por la actuación en este filme Carga Sellada. Y está con nosotros Daniela Alema. Bienvenida, Daniela. Qué gusto tenerte acá. Felicidades. Muchas gracias. Gracias por la invitación y feliz. Feliz por eso. Oye, cuando nosotros nos enteramos, tenemos bolivianos con tanto talento que son reconocidos en otros lugares, en lugares donde valoran tanto el cine. Y en este caso pasó contigo también. Sí, la verdad yo no sabía que estaba nominada. Ha sido un regalo de la vida cuando la directora que está en España y ella sí pudo viajar a Francia para este festival nos manda un mensaje y bueno, me comenta que yo había ganado a Mejor Actriz. Entonces ha sido un regalo y yo no me lo esperaba para nada. Y felices, ¿no? De que Carga Sellada haya ganado bueno, tres premios. Ganó el premio del... Antes de que me digas de los premios, ¿qué festival es? Era el Festival Recon 3. Ya. Yo no hablo francés, pero es el festival, el Festival Recon 3, el cinema en Marsella. Ya, perfecto. ¿Ganamos? Ganamos, digo, ¿no? Porque ya bolivianos... Ganamos, todos los bolivianos nos van a ganar. Está bien. Está súper bien. ¿Qué ganamos? Ganó Carga Sellada, premio del jurado. Ya. Ganó también premio del jurado joven, que hicieron todos los jóvenes una votación y yo gané como Mejor Actriz. Imagínate el jurado. Yo imagino que el jurado son por los críticos más exigentes, ¿no? Porque es gente que sabe mucho de cine y que ellos digan, esta es la mejor película, ella es la mejor actriz. Realmente es muy importante. Ahí están imágenes que tenemos de otros festivales que hemos ido con Fernando Arce, que es otro de los protagonistas de la película. Eso es en Gramado, Brasil. Ya. Ahí estamos en la Premier. Bueno, él es Luis. Y ahí también estamos en Gramado, ¿no? En el festival. Hemos podido ya ir... Bueno, yo como actriz de la película fui a Lima y a Gramado, a Brasil, pero la película tiene un gran recorrido. También hemos ganado el premio del jurado en el festival de Goa en la India. Hemos ganado en Chicago. Tiene ya bastante recorrido de la película y premios, ¿no? A ver, cuéntanos un poquito, por favor, sobre este filme Carga Sellada. ¿Hace cuánto salió? ¿Cuánto tardaron en la producción? No es solo boliviana. No, bueno, la preproducción tengo entendido que tardó 10 años. Ya, uy. Mucho tiempo. El guión está escrito por Julia Vargas y Juan Claudio Lechín. Tardaron 10 años en que se pueda grabar, ¿no? El casting a mí me lo hicieron en el 2010 y comenzamos en el 2012 a grabar la película. Ya. Grabamos en el 2012 en Machacamarca, en Oruro, el 80%. El tren era una pieza de museo que hay en Machacamarca que se tuvo que adaptar. Sí, una belleza. Y también en Uyuni tuvimos escenas y en Cochabamba. Tardamos tres meses en total, en pleno invierno en el altiplano. Uy. Hemos tenido escenas de 14 grados bajo cero. Pero... Sí, pero hermoso. Claro, con escenas espectaculares y paisajes bellísimos seguramente, ¿no? Sí, sí. Todo eso se valora cuando... Y perdona la ignorancia. Por favor, todo eso es valorado por los críticos, me imagino, el pasaje, las tomas, la producción. Lo que pasa es que Julia, que es la directora de la película, es fotógrafa de profesión. Entonces, ella tenía un ojo para mostrar cosas que tal vez una persona que no ha estudiado eso pues no podía ver, ¿no? Ella lo mostró y hemos ganado también un premio a la mejor fotografía con la película, ¿no? Uy. Entonces, bueno, hemos estado tres meses grabando en 2012 y tardaron del 2012 al 2016 para que podamos estrenar la película. Ah, ¿y por qué se tarda tanto? Falta de... Es que es relativo, es relativo porque la peli se fue a hacer la postproducción a Argentina y también a México, aparte de Francia. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho también con la exigencia que tenía Julia, ¿no? De que todo salga bien. La directora. Claro, Julia Vargas. Y, bueno, yo creo que la espera valió la pena porque esperamos años para verla. El 2016 se pudo estrenar aquí. Lamentablemente, eso sí es importante decirlo, en Bolivia no hemos tenido muy buena acogida porque la gente no está acostumbrada mucho a ir a ver películas bolivianas, ¿no? Qué triste. Por eso te decía cuando arrancaba la entrevista y te decía uno no es profeta en su tierra, ¿no? Tiene que irse a otros lados para que le digan ¡Ay, qué buena actriz que eres! ¡Qué buena tu película! Y aquí, ¿acaso es actriz? ¿No? ¿Acaso ha hecho una película? De verdad, qué vergüenza deberíamos sentir nosotros los bolivianos de tener el poco conocimiento de las producciones que tenemos en nuestro país y no las apoyamos. ¿Eso pasó con la película? Eso pasó. Tuvimos que estar... Lo que pasa es que si no va mucho público, el cine obviamente saca la película, ¿no? Entonces, estuvimos una semana en una sala, dos semanas en otra y ahora que la película ha ganado tanto reconocimiento la gente quiere verla, ¿no? Sí. Ojalá y se pueda volver a poner la película. ¿Y quién ve ese tema? ¿A quién tenemos que martirizar? Toda la producción. Julia, que era la directora, los productores de Venezuela, de Francia, de México, todos ellos analizan, los productores bolivianos también, por supuesto, analizan y a ver, esperemos que prontito lo podamos volver a ver. Ojalá, de verdad, Daniela, yo creo que es muy importante impulsar nuestro cine boliviano y la mejor forma de impulsarlo no es decir, ay, sí, bravo, qué bien que han ganado, sino ir a ver la película. Ir a ver la película sin recomendar. Porque es bien importante eso, ¿no? Además, hablar con conocimiento de causa y diga, bueno, por último, sí me gustó, no me gustó, pero verla, ¿verdad? Es bien importante. Y apoyar a los artistas bolivianos porque vivimos esto nosotros, ¿no? O sea, sea cine, sea teatro, en mi caso ambas, es importante porque vivimos del público, ¿no? De que la gente vaya a ver el trabajo que hacemos. Ahora, tú no pudiste viajar a Francia, ¿no? No, no estoy esperando familia. O sea, tu segundo regalo está llegando. Nuestro segundo regalo. Ah, qué bueno, felicidades. Estaba grabando. Es actor también. Entonces, bueno, tampoco sabía de la nominación, honestamente. Entonces, yo no sabía que no me estaban nominando, yo no sabía nada y cuando me llegó la sorpresa, pues, ya Julia, que es la directora y está allá, ya pudo recibir el premio en mi nombre, ¿no? Entonces, están mandándolo ya, creo que es un diploma, es un reconocimiento, no sé exactamente qué será, pero ya está llegando. Bueno, el solo hecho de saber que tú, como una boliviana, como Daniela Lema, parte de esta producción de Carga Sellada, tiene este reconocimiento a Mejor Actriz, que hay otros premios, que hay otros reconocimientos, de verdad, nos tiene que impulsar a nosotros a pedir que puedan mostrar la película una vez más y que podamos nosotros impulsar y apoyar el cine boliviano. Felicidades, Daniela, qué orgullo el tenerte en todo a pulmón, el festejar contigo este reconocimiento que espero sea pronto también en tu tierra, de verdad. Muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias por este tiempo que nos das y, bueno, pedirle a la gente que vaya, que vaya a ver el cine, que vaya a ver el teatro porque es lo que nosotros hacemos con tanto cariño durante muchos meses para poder presentar. Bueno, en el caso de Carga Sellada durante muchos años, en el caso de teatro también son meses que trabajamos para poder llevarles a ustedes unas propuestas de calidad. Bueno, entonces nos vamos a poner en campaña y queremos ver esta película Carga Sellada ya en los cines porque tenemos a la mejor actriz, señores, tenemos que estar nosotros paboneándonos ahí de que es una boliviana. Felicidades, querida Dani y los quiero dejar para que se piquen más con el tráiler de esta película que ha sido premiada en otros lados y que ahora los bolivianos tenemos que aplaudirla. Veamos un poquito. Mientras crece la alarma por el paso del tren cuya carga mortal puede... Sargent... chau ... chau ... chau ... chau... Gracias por ver el video.